Música ¿Qué onda todo? Bienvenidos a Mocachinos, aquí más que nada les estoy grabando desde las dunas de Bimbau en Viesca, Coahuila Quise grabar más que nada, pues como es el lugar, me encanta Nos tocó un clima demasiado frío, demasiado frío en verdad, si creen que es un desierto es cálido Pues esta vez me tocó como a 15 grados Y más que nada vine a cumplir mi sueño de hace 15 minutos de ser un skateboarding profesional Como vivo en México y aquí en México casi no hay nieve, intentaremos con arena Pero me encanta vivir aquí, más que nada se ve el cerro desde lejos Pues aquí vemos un montón de arena y más que nada al fondo allá, pero no se va a alcanzar a ver Tenemos la ciudad de Viesca, Coahuila Que nada, también otro cerro gigantesco, enorme Y pues tomé la ruta de los autobuses rojos acá en Torreón Coahuila Fueron dos horas de viaje, pero yo creo que valió la pena La renté por 150, aquí tienen más que nada unos números de teléfono donde las puedes rentar A veces también los locales abiertos El costo de la entrada es de 30 pesos Es emocionante Muy dura porque estaba lloviendo hace días, estos días en Torreón Y ahorita cuando vine está una intensa neblina Tengo que checar más que nada por donde bajo Porque por ejemplo este parece un precipicio Y muchas de las dunas se le puede decir así Parece más precipicios que colinas Estoy un poquito practicando nada más y ahorita me bajo de una colina más larga Y más que nada todo con la medida de seguridad porque yo no tengo seguridad ni medidas No me quiero bajar por aquí porque es un... Es difícil con estas tablas, es emocionante en verdad Pero si no sé bajar, podría irme mal, no sé Vamos a bajarnos desde lo más bajo ahora sí Aparte esto es difícil, con una cámara no tengo una GoPro ni esas cosas Aparte que ni me traje ni mi base Vamos a intentar desde... No, en medio no, pasado de en medio A ver si lo puedo hacer más fuerte Como velocidad Me hundo Sí, me hundí Me abrí Me encanta Pero me abrí Estoy un poquito lastimado Pero estoy bien Vamos a intentar nada más No tengo base Vamos a ver si lo puedo poner en el celular ahí Para grabarme Porque sí Sí me lastime Pero estoy bien ¡Suscríbete al canal! 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 te das cuenta que esto es más fácil cuando le agarra la onda aún así no está tan como se puede decir cuando llegas al suelo pierdes mucho impulso pero las empinadas está muy difícil vamos a ver si puedo bajar desde aquí jajaja no me caí pero está con todo vamos a la más alta ok voy a dejar la cámara aquí voy a tratar y desearme pues de arriba a ver si se puede sin duda va a ser el mejor vídeo ahora nos va a tocar desde más arriba creo que es el punto más alto de aquí de turismo obviazca ojalá no vaya excelente si no nos vemos en el hospital no puedo estar tiene muchas cosas de la arena pero fue buen intento aquí nomás terminamos de deslizarnos si es que está muy como que se hubiera ido pisadas si me voy más allá tal vez si lo logre tal vez si le paso por ahí si lo logre ahora que ya pase una vez pero lo intentaremos no me hundo es que es cansancio vámonos vamos a ver tomamos buena velocidad nos estamos inundando nos inundamos todo el parece que sí vamos por la tabla esto es difícil porque estoy grabando no porque sea difícil la tabla se inundó en arena vamos a ver si nos podemos subir no podemos subir desde aquí voy a dejar la cámara arriba ya que se me termina el tiempo pero nada más para que vean qué velocidad para tomar vamos a ver no me hundo vamos a ver no me hundo vamos a ver no me hundo oh hay un buen intento me hundo un poco otra vez estremo segundo pero no estoy gente ¡No! ¡No! ¡Va a dar más velocidad! ¡No! ¡No! Bueno, sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de suscribirse. Denle like a la página. Espero les guste. Os juro que suba más videos así. Porque la madre de este está con todo. ¡Uh! ¡Nos vemos!